Horóscopo de cáncer para hoy, lunes, 6 de marzo de 2023. Podrías tener que pedir ayuda en tu empleo, si no, no podrás con todo, cáncer. Si buscas solo tu interés, se te podrán cerrar puertas en el trabajo. Alguien puede aprovecharse de tus conocimientos, debes tener cuidado. Trata de moderar un poco tus gastos porque ahora ya no tienes tanta suerte. En el amor, pueden surgir situaciones complicadas con tu pareja y un amigo. Metiendo terceras personas en tu relación, las cosas se volverán más difíciles. Si eres una persona divertida y con espontaneidad, conquistarás a esa persona que te gusta. Te entenderás muy bien con tu pareja a todos los niveles, lo pasarás bien. Es un buen momento para que fomentes tu propio desarrollo espiritual. Ahora que puedes, deberías aprovechar para tomar más contacto con la naturaleza, tu salud lo agradecerá. Vas a tener una forma física envidiable y mentalmente estarás genial. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.